¿Qué ves a Julio Iglesias 1? Gracias, guaya. Bueno. Ay, eso, el 1, sí. Bueno. Balbucea, ok. Ahí va este el 1. ¿Eh? El 1, 3, el 1. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No le entiendo, Julio Iglesias. Guaya, guaya. No le entiendo. Bueno. Julio, Julio Iglesias. ¿Qué es? Cantante, compositor y también fue futbolista, Julio Iglesias. ¿Eh? ¿Con la pierna esta qué? No lo quiere. Y agarré esto y ya está. Pero claro, más pierna, más mano. Porque arquero del Real Madrid, Julio Iglesias. No, sí, perfecto. Bueno, está bien. Bueno. Es que la gente sale ya. Gracias. Julio Iglesias. Hacelo con ganas. Hacelo con fuerza. Ahí está. Hacelo con alegría. Hacelo feliz. A ver. Guaya. Julio Iglesias 1. No, sí, perfecto. Venga, no, sí. A ver. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ay, 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 ay! ¡Venga! ¡Venga! El pasar de los años he aprendido en la vida, se vive intensamente porque después se termina. Con el pasar de los años el cariño es más bueno, se aprecia lo que se tiene y se respeta lo ajeno. Agua dulce, agua salá, por agua viene y por agua se va, agua dulce y agua salá, bendita la vida te quita y te da. Agua dulce, agua salá, por agua viene y por agua se va, agua dulce y agua salá, bendita la vida te quita y te da. Agua que caes del cielo, sobre las olas del mar, yo te quiero beber dulce y tú te pones sal. Agua dulce, agua salá, agua dulce, agua salá. Agua dulce, agua salá, ay, ay ay, 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 ay. Con el pasar de los años hay que dar bien los bajos, buscar el mejor camino antes de ti haga el más largo. Con el pasar de los años, de las venas se apre, y el corazón se hace duro y el sentimiento más fuerte. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, me quita la vida, te quita y te da. Agua dulce, agua sana, por agua viene, por agua se va. Agua dulce, agua sana, me quita la vida, me quita y te da. ¡Bueno! ¡Eso! Julio Iglesias 2, se agarran la pa... ¡Uy, qué golpea! ¡Ah, bueno! Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Llévatela conmigo, que a mí me está volviendo loco. Julios, por favor, tremendo, muy romántico, son dos tarros de chimbote. Los Julios, tócanse ahí, agarra a las chicas, los Julios. Y bueno, a ver, entonces, Julio 1 o Julio 2, ¿qué dice el diamante? Julio 1 ha tenido una actitud y una forma de expresar muy interesante. Julio 2 ha cantado mejor, entonces, para el diamante quedan los dos. ¡Los dos! ¡Los dos, Julio! ¡La alegría, Julio, Iglesias 1 y Julio, Iglesias 2!